En invierno tu calor yo fui, tu sombra en verano ardiente son Yo te sacié, dulce de amor esta noche Mi vida, tipo que te marchas, no te bote jamás Y hoy vine a recordar Otra, otra noche, otra Ay, no hay otra noche más Otra, otra noche, otra Que te voy a poner a gozar Otra, otra noche, otra En aquel viejo café Otra, otra noche, otra Ay, kikikiriki, kikiriki Otra, otra noche, otra Kikiriki, kikiriki Y yo no te bote Yo no te bote, yo no te bote Y yo no te bote Yo no te bote, yo no te bote Yo no te bote, yo no te bote Y yo no te bote, yo no te bote Yo no te bote, yo no te bote Y yo no te bote, yo no te bote Yo no te bote, yo no te bote Y tú crees que yo te soltaré Estás seguido Sabiendo yo que tú Tú, tú, tú Si tú quieres regresar Échate Y 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 échate Te equivocas Si tú crees que te voy a dejar Te equivocas Si tú crees que te voy a botar Te equivocas Si tú crees que te voy ¡Cógelo! Pequeña Pequeña Échate Y échate Parque Y Aprieta A, a, a... Aprieta En la cosa Cógelo, cógelo Tú tienes el corazón de palo Tú tienes el corazón de palo Palo, palo, palito Palo, palo, mayomé Tú tienes el corazón de hierro Te puse a gozar Tú tienes el corazón de hierro Te puse a gozar Hierro, hierro, ¿dónde estás? Hierro, hierro Te puse a gozar Hierro, hierro, ¿dónde estás? Hierro, hierro Te puse a gozar Gozando, gozando Así apretando Sigue apretando Síguelo Sigue apretando A la cosa Sigue apretando ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue apretando